Buenas comunidad Tani, espero que todo vaya genial. Hoy estamos en un nuevo vídeo, como siempre, explicando y haciendo sencillos conceptos de trading, inversión y criptomonedas. Y en esta ocasión tenemos los retrocesos de Fibonacci, que es una de las herramientas más utilizadas por los traders a día de hoy a la hora de realizar sus análisis técnicos. Y como siempre, desde Tani te vamos a explicar qué son los retrocesos de Fibonacci, cómo se calculan y cómo se implementan en tu análisis técnico. Así que si esto te interesa, quédate, que empezamos. No sin antes recordarte que aquí abajo en la descripción tienes todos los enlaces oficiales de Tani para que no caigas en ninguna estafa, además de nuestros canales de comunidad, para que puedas estar al tanto de todas las novedades y preguntarnos cualquier duda que tengas. Y ya que estás abajo, le puedes darle un like y suscribirte para no perderte ningún otro vídeo que vayamos a subir en el futuro. Ahora sí, los retrocesos de Fibonacci provienen de la secuencia de Fibonacci, que es una serie matemática que consiste en que un número es el resultado de la suma de los dos anteriores. Os pongo ejemplos. Esta serie tiene varias propiedades interesantes, pero la más curiosa es que cada vez que vamos avanzando en esta suma, la relación entre un número y el anterior se acerca cada vez más a la proporción áurea, que es 1,618. Es decir, de los números que te he ido comentando, ahora verás una imagen en pantalla y lo verás clarísimo, de estos resultados que te he ido mostrando, si tú divides un número, o es decir, un resultado de la suma, dividido por el resultado anterior, cada vez ese resultado va a ser más cercano a la proporción áurea. Y ahora que ya hemos entendido de dónde provienen los retrocesos de Fibonacci, vamos a entender para qué se utiliza esta herramienta. Pues bien, esta herramienta se utiliza para identificar posibles retrocesos de un movimiento original y también para identificar posibles zonas de soporte y resistencia del precio de un activo. Como bien sabéis, los movimientos tanto alcistas como bajistas no son una línea continua, sino que se caracterizan por ser impulso-retroceso, 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 y así sucesivamente hasta el cambio de tendencia. Pues bien, los retrocesos de Fibonacci se usan para que se identifiquen estas zonas de retroceso y que luego van a permitir que el precio siga subiendo o siga bajando. Y esta herramienta se basa en varios niveles porcentuales derivados de la secuencia de Fibonacci que hemos visto al principio para identificar esas zonas de posible retroceso o posible soporte y resistencia. Siendo estos niveles más comunes el 23,6, el 38,2, el 50%, el 61,8% y el 78,6%. En este vídeo no voy a entrar en detalle en cómo se calculan estos niveles porcentuales, pero si queréis profundizar y conocer de a dónde salen estos niveles porcentuales, os dejamos aquí un enlace a un artículo que hemos escrito en el blog de Tani. Bien, hasta ahora ya tenemos el de dónde proviene la herramienta, qué es, cómo se calcula, y ahora lo único que falta es ponerla en práctica. Así que nos iremos al gráfico y ver cómo podemos utilizar esta herramienta de los retrocesos de Fibonacci. Ahora ya estamos dentro del gráfico, en este caso de Bitcoin en Atan Exchange, y vamos a ver cómo se calculan los retrocesos de Fibonacci en un gráfico. Y para quien no conozca Atan Exchange, somos un multi-change broker, es decir, que agregamos la liquidez y las criptomonedas de distintos exchanges top en el mercado, como Binance, Geta Joe, entre otros, y esto implica que tenemos más de 2.000 criptomonedas disponibles para hacer trading. Y actualmente somos el exchange con más criptomonedas y además con las menores comisiones del mercado. Y no solo eso, sino que además tenemos disponibles las herramientas de TradingView Pro, es decir, las de pago, pero de forma completamente gratuita para cualquier usuario. Así que si quieres saber más y abrirte una cuenta de forma gratuita y en cuestión de pocos minutos, tienes el primer enlace en la descripción. Para calcularlos, se selecciona un movimiento de precios previo, ya sea alcista o bajista, y se traza una línea desde el punto inicial hasta el punto que finaliza este movimiento. Y luego la herramienta te traza automáticamente las líneas horizontales correspondientes a los niveles de retroceso Fibonacci que hemos visto anteriormente. El 0.618, el 0.236, el 0.3818, etc. Cogeremos este movimiento que tuvo Bitcoin desde los 16.400 hasta los 25.000 dólares más o menos, siendo este el punto de inicio y siendo este el punto de finalización. Hay algunos traders que lo que hacen es trazar de cuerpo a cuerpo, es decir, no tienen en cuenta ni la mecha del inicio del movimiento, es decir, si aquí hubiera una mecha no la tendrían en cuenta y estas tampoco. Y luego hay algunos traders que sí que tienen en cuenta tanto la mecha, si hay en el inicio del movimiento y al final de este mismo. Ahora que ya tenemos identificado la zona de inicio y la zona final, nos iremos a las herramientas que tenemos dentro de Atonic Change aquí a la izquierda, iremos al tercer apartado y buscaremos entre todas estas herramientas el Fib Retracement o los retrocesos de Fibonacci. Entonces, una vez clicada la herramienta, cogemos el punto de inicio y el punto final, yo sí que en este caso voy a coger las mechas y fijaros cómo automáticamente se nos están trazando las líneas de Fibonacci en base a los niveles porcentuales, el 0.236, 38.2, 5, etc. Fijaros cómo en este movimiento, es decir, que este es el final del impulso, fijaros cómo retrocede perfectamente a la zona de 0.168, pero como bien sabéis y hemos dicho en varias ocasiones, la teoría difiere mucho de la práctica y muchas veces los retrocesos puede que no se den en estos niveles exactamente, se queden entre uno y otro, etc. Y evidentemente, esta herramienta se tiene que combinar con otras herramientas o indicadores de análisis técnico para confirmar aún más nuestra teoría sobre el futuro movimiento de un activo. Y luego, si cogemos el caso contrario, es decir, venimos de una tendencia bajista, cogemos lo mismo, el punto inicial de la tendencia bajista, el punto final del movimiento, seleccionamos la herramienta y ahora sí marcamos los puntos inicial y final, yo lo extiendo para que se vea mejor la visual, y fijaros cómo de este movimiento, antes de seguir cayendo, hay un retroceso, que en este caso es hacia arriba, a la zona de los 0.618 aproximadamente, y luego, una vez llega a esta zona, vuelve a bajar para continuar su tendencia anterior. Y hasta aquí el vídeo de hoy, esperemos que os haya gustado y sobre todo que os haya servido el conocer esta herramienta, de dónde proviene, para qué sirve y cómo se utiliza en un gráfico, y si es así, pues dale un buen like y suscríbete para no perderte ningún otro vídeo que vayamos a subir. Y si quieres hacer trading con más de 2.000 criptomonedas y con las menores comisiones de mercado, tienes AtanExchange. Así que te dejamos el primer enlace en la descripción para que puedas abrirte una cuenta gratuita y en cuestión de pocos minutos. Y nos vemos en la próxima.